Bueno, buenos días. Derivado de dos fugas de gas que tuvimos la semana pasada en dos guarderías, precisamente donde tuvimos que hacer la evacuación de 218 personas entre los alumnos y docentes también del plantel. Bueno, pues nosotros en la Dirección Municipal de Protección Civil adelantamos el proceso de revisión. Este proceso se hace generalmente en la temporada vacacional, pero hoy por estas dos fugas de gas que nos alertaron, tuvimos que hacer la revisión con anterioridad. Ahorita estamos ya trabajando precisamente revisando todos los protocolos de seguridad de las guarderías y no solo de seguridad, sino también el protocolo COVID. Van de la mano los dos protocolos para poder tener lugares seguros y lugares que estén seguros contra incendios o contra algún riesgo y también seguros en contagio de COVID. En 2020 comentarles que se hizo la revisión de 95 guarderías, todas en la capital de nuestro estado, esas guarderías. Revisamos todos los protocolos de seguridad y bueno, pues ahorita estamos ya retomando este tema para poder avanzar con las guarderías y dejarlas todas ya con dictaminadas por parte de Protección Civil. ¿Este tipo de revisiones y programas son permanentes, director? Así es, son programas permanentes que llevamos de acuerdo a la fecha en que inicia su dictamen en las guarderías, al año tiene que renovarse y vemos si hay gente que, si roto gente, si hubo gente que hubo rotación de personal en alguna guardería, pues ahí tenemos que volver a capacitarlos, tenemos que volver a revisar el programa interno y cualquier situación de alguna modificación estructural de la misma, pues tenemos que ver los dictamen estructurales ahí.